¡Hola! Aquí estamos otra vez con otro juego de esta mierda No sé qué parte será Da igual, vamos a resetearlo porque nunca gano Pero vamos a intentarlo Esta vez voy a ser valiente y voy a salir Voy a salir de una manera todo cool Bien, vamos a empezar No, a mí normalito Si acaso lo pondría fácil Voy a ponerlo yo continuo Ok, vamos allá Creo que hay que poner una llave Y de la llave pues abre algo Y si no sé, es que yo abriría la puerta de una patada Y saldría corriendo Este tipo a lo suyo Día uno Voy a subir el volumen Bien, aquí estamos Todo cool, otra vez Ay, la vida Lo de la musiquita no mola Mira, yo A mí me pones un cuchillo aquí Aquí que me vaya Con sangre o ketchup Yo me iría, eh Yo me iría, vamos Estoy feliz Pero que no me deja Vale Voy a tirar esto Voy a coger esto y luego Me voy Para que deje la puerta abierta, ¿sabes? Esto te metes, tú es gilipollas Joder, que es lo que ha tardado Ahí estás, ahí estás Viejas chuchas Vamos a ver esta gente Voy a coger eso y darle en la cabeza, tío Estoy de verdad Encima tiene coronavirus A tosío clarísimamente Lo que iba diciendo es ¿Qué está diciendo? Se me ha olvidado Eso, que podíamos coger eso Darle un golpe en la cabeza Y vamos Ensangrentarla toda Pero no Vale No puedo correr Ok Uy, ahí está Vieja ¡No me jodas! ¡No! ¡Pero cómo sabía yo que la madera iba a hacer ruido, hija de su madre! ¡Escóndete! 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 ¡Pero vamos a ver! ¡Y esa madera! ¡Pero vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Está jodido! ¡Salta por la ventana! ¡No, encima será un cuadro! ¡Ah! 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 ¡Escóndete, estúpidos! ¡Escóndete! ¿Cómo se ha caído esa mierda? Tío, es que se cae todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, macho! ¡Qué la madre que la parió! ¡Yo ya no quiero salir! ¡Ah! ¡Es que ya no quiero salir! ¡Yo ya! De verdad Yo iba muy motivada Muy ¡Woo! Pero ya Me ha asustado ¡Ya me ha asustado dos veces! Es que no me gusta asustarme, tío Podéis Dejar Hacerme elegir juegos No sé Chupi guays En plan piruletas Comerme una piruleta Maquillando Peinando a un Monigote de estos Pero es que ¿Qué hace? Mira, es que yo no sé Si salir, no salir No sé qué hacer Voy a salir Pero vamos ¿Vieja? ¿Vieja? ¡Vieja! ¿Qué es? La madre que me parió Por favor, por favor, no ¡Aaah! ¡Vieja para abajo! ¡No! ¡Hija de puta! Me caes mal Es que me caes muy mal Eso de recibir a tus invitados Con un bate ¡Bua! ¡Oh! Aquí el anuncio de gratis Que es que a mí Ni me van a pagar Ni nada Que soy más pobre Que el culo No sé qué hacer Es que no sé ¿Qué es eso? Ah, Fortnite No sé qué hacer Quiero llorar No, está Está a juego Puta mierda De verdad Es que Ah, ya lo puedo quitar ¿No? Día 3 Tipo estará hecho mierdecilla Lo siento, chambo Pero es que yo no sé Yo no sé qué más hacer Yo no sé Tú vas a morir Te van a cortar la picha Yo te lo estoy avisando Porque conmigo como jugadora Si esperas sobrevivir Eres estúpido Bueno, vamos a quedarnos aquí Mientras tanto Porque está muy bien aquí Vamos a hacer un plan Bajo las escaleras Voy a por eso Donde yo vi la llave La otra vez Cojo la llave Y después de ahí Pues no sé Es que suena todo, tío ¿Qué hago? Esa mujer Yo qué sé Se está haciendo una pajilla Yo no entendí ese sonido De verdad Ah, Dios Me estoy poniendo muy nerviosa Ay, que me caigo Esa se me cae Más bien ¿Cuánto llego de esto? Bueno Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y vamos a reventar a la vieja Vamos a reventarle la cabeza No, en verdad no Porque, bueno Yo estoy a reventar Vieja ¿Qué he hecho? Escóndete Escóndete No Escóndete Me cago en la puta llave Pensaba que era un sitio Para esconderse Joder Es que todo hace ruido Macho Me tiro un peo Ah, lo ha escuchado Por toda la puta casa Esta es mi última noche ¿No? Ya me mete el bate Por el culo Me deja un hoyo De este porte Y yo ya me he muerto O sea, me saca el bate Por la boca Me lo mete por el trate Me lo saca por la boca Porque ya estoy muerta Porque ya estoy muerta Muerto o lo que sea que sea No sé si soy chico o chico Es que me da igual Es que no, tío Es que yo estoy enfadada Yo ahora mismo estoy enfadada Pero es que esta mujer Hago así Y ya está viniendo Corriendo hacia Vamos a coger esto Cogelo Y me voy a esconder ahí En el armario A ver si hace Es que no sé si está cerca O está lejos Las gilipollas Sube, entra, entra Entra, entra Cierra el tupido Cierra el tupido Cierra el tupido Te moriste por estúpido Yo estaba ahí Dándole Y estaba dándole A la puta puerta Estúpido No, ya me moría A mí ya me violó Joder con el Fortnite Lo va a descargar tu madre Dos veces que me ha salido ya Mira, yo de verdad Vale, aparecía que esta era La última noche Así que Y pues voy a intentarlo otra vez Tirar esto Y meterme en esa mierda Voy a dejarlo abierto Mierda Esto hace ruido ¿Por qué no me sale Cerrarlo? No, Chama Tú no me ves Una puta mierda A mí me dejas tranquila ¿Eh? Joder Con la señora Pervertida esta Pedófila ¿Y ahora qué ha puesto? No la soporto No la soporto Ven, ven, ven La granita Yo pensaba que venía por mí Pero venga Iba a hacer Y ya venía por mí Ostras ¿Ahora dónde va? ¿Ahora dónde va? Vale, creo que ha bajado las escaleras Ahora voy a una No, la habitación suena Coño de la madre Pero esto se mueve muy rápido La púpida ¿No hay un algo de curación? Nada Nada Escóndete Escóndete, escóndete, estúpido Escóndete, escóndete Aquí está la vieja ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ay, te vi Te vi Pero tú no me viste Mira Toma para ti Toma Toma Mira cómo me escondí Toma Ay, señor No, no Pero es por qué me hubieras que quitar En el exilio de tu madre Bien Bien ¿Sabes la cosa? Que no me atrevo a salir de aquí Oh, qué bien se me ve la piel aquí Vale Ok Yo ya no sé a dónde tirar Porque la tipa me la... A ver Es que me va a ver No me jodas La llave va aquí Yo estoy ahí yendo sin cuidado No me jodas, tío Es que va muy rápido, ¿no? Imaginaros Está abajo y de repente Pum Se le... Bueno, se te le extraporta La estúpida esta Porque yo no entendí Porque si está mayor Camina así De repente Pum Va más rápido Que el Usain Bolt No sé ¿Dónde estás? Ahora Tío, ¿cómo paso por ahí para bajarme? Me cago en todo Me ha visto, ¿verdad? Sí, me ha visto clarísimamente ¡Escóndete! 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 ¿Qué es esa mujer? ¿Qué me dices? Chama, 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 vamos a ver, vamos a hablar las cosas Si tú quieres que yo te chupe el potorro, te lo chupo ¡Ay! No, pero que sádica, ¿no? Buah Bueno, este ha sido el final de esta mierda Si os ha gustado darle me gusta Compartir con vuestros amigos, por favor Que eso pues me ayudaría en verdad muchísimo Es que tengo el corazón Tengo ganas de vomitar ¿Qué más se dice? Suscríbete No me pidáis más este juego Yo no la soporto Yo no la quiero más Yo no la soporto a la vieja esa Yo no la quiero ¡Ay! Que ganas de llorar Puta